Amigos y la verdad es que no puedo iniciar este vídeo sin antes darle la gracia porque gracias a cada uno de ustedes que esta familia cada día crece más ustedes me han brindado todo el apoyo del mundo y yo estoy totalmente agradecido vamos a ver si germinamos unas cuantas tomateras diferentes porque queremos tener diferente cultivo de tomates dentro del huerto queremos diferentes variedades de tomates y vamos a ver que tal se nos da este año así que mis amigos sin mucho bla 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 y más que hacer vamos a darle con el vídeo del día de hoy aquí amigos como se pueden dar cuenta pues ya tenemos nuestro sustrato preparado y en este sustrato básicamente yo lo que tengo es compost con un poquito de estierco de vaca que tenía por ahí y ustedes podrán utilizar cualquier sustrato que tengan a mano en el día de hoy vamos a estar sembrando cinco variedades de tomate diferente antes que todo lo vamos a identificar porque es la forma más fácil para que no se nos pierdan y de esta forma nosotros poder saber cuál es cada tipo de tomate aunque después más adelante pues lo vamos a ir separando en otros tipos de macetita ahora pues vamos a mantenerlo aquí en esta macetita porque lo vamos a tener dentro de casa porque aquí afuera está bastante frío y dentro de casa pues tengo un clima cálido gracias a la calefacción que tengo dentro de casa entonces esto me va a ayudar mucho para que nuestra planta germinen lo más pronto posible es bueno que ustedes tengan este punto y ustedes puedan saber que mientras más frío está el clima más tardan sus plantas en germinar es algo importante que deben todos ustedes saber y a veces por eso pues muchas plantas duran más tiempo para germinar la forma más fácil para yo conseguir semilla es extrayendo la semilla como ustedes se dan cuenta esta que ya están aquí están secas y estas son las que vamos a sembrar la hemos extraído de unos tomates que hemos comprado entonces no tienen ustedes que comprar semilla simplemente compran un tomate que le guste y esa variedad de o esa variedad de tomate que a ustedes le gusta es la que ustedes van a extraer sus semillas la van a poner a secar y luego la van a sembrar y de esta forma va a ser muchísimo más fácil para ustedes obtener semilla de diferentes tipos de tomate sin la necesidad de tener que gastar dinero pues comprándolo muchas veces tengo que comprarlo porque no tengo tiempo o no consigo el tomate que yo quiero como por ejemplo esta variedad de tomate que es un tomate rosado híbrido que la verdad me llama mucho la atención pero nunca lo he consumido y me da deseo de sembrarlo ni siquiera lo conozco o sea no lo he visto en supermercado entonces yo lo que hago es que cuando son este tipo de variedades yo compro pues el sobrecito de semilla y regularmente miren la cantidad de semilla que trae no trae casi mente nada y eso cuesta dos dólares entonces es importante siempre sacar y guardar semilla para el siguiente año pues guardo semilla y ya no tengo que comprarla entonces este tomate pues lo he comprado por esa razón otro punto que le tengo que volver a recalcar es que si ustedes viven en clima cálido que no es como en mi caso que yo vivo en clima frío ustedes pueden dejar sus plantas en la parte de afuera este tomate cherry también pues lo hemos comprado entonces como le decía ustedes dejan su tomate y sus maceteritos afuera en semisombra donde le de eso un poco pero no todo el día y como el clima en su localidad es clima cálido pues ustedes van a poder germinar sus semillas lo más rápido posible y le va a ir bien esto es en caso de que si en tu área es fría pues simplemente te digo que dentro de casa van a germinar muchísimo más rápido ya que tenemos colocada nuestra semilla pues toca taparla taparla y no tan profunda para que puedan germinar lo más pronto posible de esta manera nos vamos a garantizar que nuestra semilla al no estar tan profunda pues van a germinar pues muchísimo más rápido son puntos importantes que ustedes deben de tener en cuenta ya por último le hacemos un buen riego y simplemente necesitamos esperar a ver cuántos días van a tardar en germinar así que nos vemos en una actualización han pasado 5 días amigos y miren nada más que hermosura de plantitas vienen saliendo por aquí ya tenemos nuestra primera plantita la que se han adelantado algunas no todas o sea no todas las semillas nacen en el mismo momento y en el mismo tiempo algunas semillitas siempre vienen un poquito más atrás pero aproximadamente unos 5 días es que van a tardar en germinar si nosotros le damos un buen cuidado si nosotros tenemos nuestra plantita en un clima cálido si mantenemos pues el sustrato húmedo este es el resultado que nosotros vamos a tener siempre es bueno tener eso en cuenta alguna plantita como por ejemplo el tomate roma tiene un poco menos de plantita que han germinado y el tomate bola tiene muchísimas menos también como ustedes se dan cuenta pues es así una variedad germina mucho antes que otra los tomates cherry son mucho más rápido siempre en germinar pero eso va a depender de la variedad del tomate familia simplemente es esto para nosotros poder germinar nuestro tomate y una vez simplemente hay que esperar que siga creciendo un poco más para nosotros poder separarla porque aquí simplemente tenemos la plantita acabando de germinar y simplemente son los cotiledones entonces esas hojitas que ustedes ven no son hojas verdaderas se llaman cotiledones entonces en este momento de la planta es bueno dejar que ella siga creciendo un poco más y ya luego pues trasplantarla vamos a darle un par de días más y vamos a ver en cuántos días más van a crecer se van a desarrollar y vamos a estar viendo pues su proceso y vamos a separarla aquí mismo en este mismo vídeo así que vamos a esperar un poco más y ya regresamos en una actualización por el momento vamos a continuar dentro de casa con lo mismo cuidado han pasado nueve días y volvemos con nuestra actualización miren nada más amigos que hermosa van nuestras plantas ya nueve días después desde el día en que pusimos la semilla y cuatro días después desde la última actualización que ustedes vieron así van desarrollándose en nuestras plantitas la verdad es que ya llegamos en el momento en que tenemos que separarla por obligación porque se van a comenzar a estirar y esto es debido a que hay bastante plantas juntas entonces van a comenzar a competir pues por el espacio entonces vamos a buscar nuestra maceta y vamos a separar todas estas plantas un dato importante es que no deben de esperar cuando están así que están tantas plantas juntas en los semilleros no deben de esperar a que sigan creciendo porque lo que va a suceder es que van a competir por el espacio se van a estirar muchas veces nacen plantitas como o crecen plantitas como denutridas sin fuerza entonces en este momento es importante hacer una separación que es lo que vamos a hacer en este instante así que voy a buscar la maceta la voy a rellenar y ya nos vemos en unos minutos cuando yo voy a separar nuestras plantas yo suelo utilizar un tenedor un tenedor porque es mucho más fácil para que nuestras plantas no se les tropeen las raíces porque como tiene espacio sus raíces pues no llegan a sufrir tanto vamos a sacar las mejores plantas de cada una de estas que nosotros tenemos por aquí y luego que tengamos todas las plantas elegidas las que sean mejores para nosotros pues vamos a regresar así que para no alargarle este proceso voy a hacerlo y ya luego regresamos y así es como han quedado ya separada todas nuestras plantitas de la que han sido tomate cherry y tomate perita simplemente he elegido dos plantitas de cada una y luego de las demás pues es elegido pues tres plantas de cada una estas son las variedades que vamos a tener en nuestro huerto este año y en cada maceta he dejado dos plantitas es por motivo de que a lo mejor una se echa a perder y se me acabe todo el cultivo entonces mejor precavido que luego tener que lamentarme así que nada amigos así nos despedimos en el vídeo del día de hoy así han quedado ya nuestra plantita nos vamos a ver en un par de días con una actualización y con los cultivos ya en el huerto más adelante vamos a seguir con nuestros vídeos de germinación y así nos despedimos y nos vemos en un par de días con un nuevo vídeo si así papá dios lo permite bye bye familia